Ámbar, te estaba buscando. ¿A mí? Sí, es que terminó y te fuiste súper rápido. Sí, sí, fue un día muy intenso. Y además estaba cansada, así que me fui a dormir. ¿Qué pasó? Quería agradecerte. No sé si hubiera ganado si no hubieras estado tú. No, no digas eso, Simón. Ganaste gracias a tu esfuerzo y a tu talento. Y a la gente que te apoya y te quiere muchísimo. Sí, pero nuestro reto fue padrísimo. Cantaste súper bonito también. Hasta me llevó. ¿En serio? Sí. Sí te conectaste con la canción. La sentiste. Cantaste con el corazón. Y eso está padrísimo. Me sorprendiste, Amar. Gracias. Yo estoy muy contenta de que vayas a velar a tu hijo a Solista. Lo ganas en contra y lo mereces muchísimo. Eres una buena amiga. ¿Qué tienes? Nada. A mí no me gusta que me mientan. ¿Puedes confiar en mí? Ok. La verdad es que no estoy pasando por un muy buen momento. Ok. ¿Qué pasó? Estoy confundida. Pensé que tenía las cosas claras, que sabía todo lo que pasaba con mi vida. Y de repente me di cuenta que todo eso que sabía era una mentira. O sea, no sé nada de mí. Y no sé en quién confiar. Porque... Porque estoy sola, porque no tengo a nadie, porque es horrible estar así. Por favor. Amar. Mírame los ojos. No estás sola. Ok. Yo no sé qué te pasa. Pero sí sé que voy a ayudarte. Gracias.